Ahí vamos, ¿eh? Vamos Abro el cierro Giro Abro el cierro Giro Para atrás ¡Gracias por ver el video! 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 Muy bien, chicos ¡Gracias por ver el video! Vamos, respire, respire Terminaron los nervios Abril Zoe René Cormillot ¿Cómo fue? Espectacular ¿Sabés lo que me gustó? Yo lo estaba viendo ahí atrás Que se perdió dos o tres veces Pero enseguida agarró el ritmo Son las nervios de la cámara Exactamente, y además ¿Alguna vez había bailado música country, Gaucho? No, la primera vez Y la verdad emocionó, gracias a las chicas Y al regalito que me diste Estoy un poco emocionado Y nada más que agradecer Y me dijo ella que me va a invitar a Estados Unidos Así que Acá es que no corre bueno En San Pedro también hay un festival Es más cerca A fines de septiembre tenemos el festival de San Pedro ¿Cuándo es? El último fin de semana de San Pedro Se juntan todas las bandas country de Argentina Vienen de otros países Y todo el Hard Boy es totalmente gratis Pero ya sabemos a dónde tenemos ¿Cuántos kilos llevas bajados? 21, 22 más Bueno, a los 25 Pasaporte directo a San Pedro ¡Sí! ¡Estamos unidos! No, no, no se pide el pasaporte Bueno, felicitaciones Gracias chicas Gracias por haber Gracias, Abril René, gracias La tía, la tía Siempre me confundí No hay problema De todo el mundo Así que bárbaro Bueno, hermoso, ¿eh? La chica es bárbaro Bárbaro, genial Bueno, gracias Gauchito Gracias, eh Divino